Este establecimiento ocupa un edificio remodelado del siglo XB Chica y I, que se encuentra frente a la iglesia románica de Caracenilla. Dispone de un spa y habitaciones elegantes, cuyo precio incluye un desayuno buffet gratuito y una degustación gratuita de productos regionales. Las habitaciones de la Casa del Canónigo presentan una decoración individual con muebles rústicos y detalles ornamentales. Disponen de un baño privado con artículos de aseo, un albornoz y un secador de pelo. Las suites ofrecen una bañera o ducha de hidromasaje. El restaurante del Canónigo ofrece platos típicos manchegos, como pisto o un guiso de carne llamado morteruelo. También ofrece una carta de vinos de la zona. El personal de la Casa del Canónigo podrá ayudarle a organizar actividades al aire libre muy variadas, como parapente, hidraguismo o escalada. También se ofrecen visitas a Cuenca y Segóbriga, así como un servicio de alquiler gratuito de bicicletas. Además, por un suplemento podrá usar las instalaciones de spa, que incluyen una bañera de hidromasaje, con cromoterapia y una ducha de hidromasaje. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.